Sí, prácticamente hemos estado 60 minutos sin estar dentro del partido, perdiendo muchos balones, dando ventaja al contrario y así es difícil poder remontar. Si llevas un gol o dos, bueno, estás dentro del partido, pero con 6, 7, 8 goles es muy difícil luego remontar. ¿Crees que ha sido la clave para que se fueran tan pronto en el partido? ¿La defensa? ¿Habéis estado un poco expresando un ataque vosotras? Hombre, nuestro ataque en general no es muy bueno y nos basamos en la defensa y si no defendemos no podemos llevar el partido para nosotras y yo creo que hoy desde el minuto cero hemos empezado muy flojo en defensa, ellas han conseguido ir a portería muy fácilmente y luego ya te digo, es muy difícil contra un equipo como Alcobendas poder conseguir estar arriba. ¿Cómo ves a Alcobendas para lo que queda de temporada? Parece que pueden ser uno de los equipos que le disputen un poco los primeros puestos a Vera Vera y a Rocasa, ¿cómo lo has visto? Hombre, a ver, la liga es muy larga y pueden pasar muchas cosas, pero si se trabaja bien y siguen como hasta ahora estarán dando guerra y con posibilidades de afrontar partidos contra Alvera Vera y poder estar arriba. Es muy importante victoria ante un equipo que va a estar en la ría también, lleváis cuatro victorias consecutivas, ¿cómo valoras este beneficio de temporada? Pues es muy positivo, la verdad que no esperábamos, si la verdad, una de las sorpresas, este partido es importantísimo, porque ha tomado dos puntos muy importantes y, pues, a seguir aquí. Sí, la verdad que más de un partido, más de un partido de lujo, pero la primera parte de los Estados Unidos es la de defensa y ahí, pues, ha sido mucho bloqueado, y poco a poco, poco a poco, en la primera parte, pues, con una ventaja de, claro, a ver, 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 a ver. ¿Qué objetivo plantea él aquí, por lo menos hasta el final de la primera vuelta? ¿Qué espera el de esta temporada? A ver, hombre, voy a enseñar a todos los partidos, pero poco a poco, partido a partido, y, pues, a ver, 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 a ver.